¿Cómo has amanecido? ¿Cómo te sientes para ti? Toda la energía del mundo, mucho, mucho amor y sobre todo es momento de tener con nosotros este encuentro donde te quiero compartir un poco de la lectura que estoy haciendo hoy. Y esta decía que cuando una puerta se cierra, otra se abre y esto es algo que hemos escuchado muchísimas veces a lo largo del tiempo. Acá yo siempre he visto dos cosas. Una, que esta se da cuando por ahí no es el camino y otra hay que saber diferenciar cuando comenzamos a darnos cuenta que hay que seguir siendo perseverantes ante las cosas. Entonces, quiero compartirte un poco contigo esta lectura de hoy que dice Cuando una puerta se cierra, otra pues se abre. ¿Vale? Te lo comparto y dice Cuando una puerta se cierra, otra se abre. La vida es una serie de puertas cerrándose y abriéndose. Vamos de una habitación a otra viviendo distintas experiencias. A muchas personas les gustaría cerrar algunas viejas puertas que son estos viejos patrones. Estos patrones pues negativos, pesados. A muchas personas realmente quisieran. Te pregunto, ¿a ti te gustaría hacer esto? Estas puertas de antiguos patrones, de antiguos bloqueos y de cosas que ya no les sustentan ni les son útiles en esta etapa de su vida. Muchas están abriendo nuevas puertas y descubriendo experiencias nuevas y maravillosas. En algunas ocasiones experiencias de aprendizaje y en otras de goce. Forma parte de la vida y debemos ser conscientes de que siempre estamos seguros. No son más que cambios. Desde la primera puerta que abrimos al llegar a este planeta hasta la última en la que la abandonamos. Siempre estamos seguros. No son sino cambios. Nos sentimos en paz con nosotros mismos estando seguros y a salvo y somos amados. Una de las cosas que yo veo con mayor resistencia muchas veces cuando estoy en sesiones es el tema de hacer cambios. Y parece mentira, pero los cambios te van a llevar a diferentes estados y generalmente es cuando sales de un patrón o sales de una versión y pasas a otra. ¿Qué es lo que pasa? La sensación de incertidumbre, el no sentirte a salvo, el sentirte en peligro, hace que seas aún más resistente a los cambios. ¿Cuántas personas hay andando por el mundo que de una u otra manera se sienten temerosas por la situación que están viviendo? No se sienten del todo confiados de las cosas que están haciendo o simplemente consideran que están en situaciones de riesgo, de peligro. Eso los va a mantener siempre en alertas constantes y en tener mucho cortisol en su cuerpo. Desde esa perspectiva, digamos, a la hora que van a crear, de una u otra manera, todo es mucho más complejo y se hacen mucho más resistentes a los cambios. Eso por un lado. Y otro, que la energía con la que están fabricando lo nuevo les va a costar mucho más, cuesta mucho más. Entonces, acuérdate, cuando una puerta se cierra, otra se abre, es un momento de cambio. Es dejar patrones, es dejar bloqueos, es dejar cosas que ya no se te son útiles en este momento de tu vida. Mantente segura. El que tú te sientas segura, el que te sientas a salvo, te ayuda a hacer esas transiciones de una mejor manera. Si estás en medio de una situación que tú consideras que no estás segura y que no estás a salvo, es tiempo de poner una acción, es decir, provocar un cambio en esa situación para que te vuelvas a sentir segura. Desde ahí vas a poder crear muchas cosas con menor resistencia y poder hacer las cosas con mayor facilidad. Así es que te invito a que te unas al canal, me sigas en las diferentes redes sociales y lo más importante, acuérdate que tú viniste de este mundo a ser feliz y hoy te tienes que llevar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer para ser feliz hoy día? Un beso grande. Chao.